A unos días del tiroteo perpetrado en un centro comercial de El Paso, Texas, que cobró la vida de ocho mexicanos, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que se buscará que la Fiscalía General de la República participe en la investigación de este crimen, cuyos tintes apuntan a ser un acto terrorista contra con nacionales. Sin duda es una de las tragedias más grandes que ha tocado vivir a las y a los mexicanos en territorio norteamericano. Recabamos testimonios muy impactantes de las personas que estuvieron ahí. Detalles que hablan de una maldad sin fin de esta persona y además el sujeto con toda intención de atacar a mexicanas y mexicanos o personas de origen mexicano, porque esa tienda es una tienda muy conocida entre nuestra comunidad, que por cierto es una comunidad binacional. Decimos que es un acto de terrorismo porque así está establecido en el Código Penal de México. Y el día de hoy habrá entrevista con el fiscal de distrito y diversas comunicaciones, porque en Estados Unidos procede, pero es una decisión de las autoridades norteamericanas, el terrorismo denominado doméstico. Por su parte, y en otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que de los recursos obtenidos de la subasta de la casa decomisada a Senly Yegón y que tendrá lugar el próximo domingo, el gobierno federal otorgará 150 becas de 20 mil pesos mensuales a los atletas que actualmente compiten en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Lo que se obtenga de la venta de la casa va a ser para los deportistas, que son 544, todos van a recibir 240 mil pesos, a razón de 20 mil pesos mensuales durante un año. Una sola entrega, nada de fideicomiso, nada de que se les va a administrar y se les va a entregar cada mes los 20 mil pesos, sino regresando, se les va a entregar este apoyo y ellos van a saber cómo administrarlo. Detalló, además que se entregarán estímulos económicos para los medallistas. A los atletas que ganen la presea de oro se les entregará 40 mil pesos, a los que obtuvieron plata, 35 mil pesos, y bronce, 25 mil pesos mensuales. Asimismo, el presidente aclaró que pese a la entrega de estos estímulos, el sistema de apoyo para los deportistas continúa tal y como está. Sigue el mismo sistema de apoyo a atletas, sus becas, todo lo que reciben. Si la CONADE requiere más presupuesto, lo va a tener, porque es prioritario el deporte. Esto es independiente. Y si por sacar más medallas obtienen más estímulos, yo no le veo problema, no veo ningún problema. Aquí lo lo importante es que esta casa que se recuperó, vamos a decir, y que cuesta cuando menos 100 millones, queremos que se venda en 150 y con eso apoyar a los 544 deportistas. Con información de Susana Cerezo, Notimix.